El alcalde de Copelchencos, Ignacio España Novello, visitó la comunidad de Catap, donde saludó a los pobladores quienes le compartieron sus peticiones y demandas sociales de ese lugar. España Novello prometió regresar pronto para darle atención a las solicitudes de los pobladores que no se encontraban a la hora de su visita. Telemar, reflejando tus emociones.